La verdad es que no te voy a dar la oportunidad porque no te voy a dar la primera llamada. Vamos, no más de lo que ya es Jenny, te lo he dicho mil veces, vamos. Es, mira ya, seguido. Piernas separadas, flexión, con la espalda recta, nada de anecharse. La espalda recta, con la mano por debajo, levanto, paso, paso al otro lado, paso al otro lado, paso al otro lado, manos por debajo. Cuando cuente veinte. Más fuerte, mírame aquí. Levanta aquí, levanta aquí, ya vamos. Levanta la rodilla, levanta, levanta. Ahí, ahí, ahí. Vamos, vamos, aguantando, aguantando, sosteniendo, sosteniendo, pida, paso. No salte. Levanta una, cambia la otra, levanta la otra, cambia la otra, cambia la otra, cambia la otra, cambia la otra. Ahí va, ahí va. Eso. Eso. Levanta, bajas con ella y te cambias. Bajas con ella y te cambias. ¿Para qué es esto? Entonces, métase pegado a ella. Así. Eso. Esta pierna, pase la masa que le quede. Eso es. Pégase la masa. Bien. No, no, no. Para allá. No, 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 no. Exacto, va cambiando, va cambiando. 15 segundos, 15, 15, 15, 15. Bien, niño, si ya me ha dado, no me da miedo. Eso, muy bien. Tienes el partido abajo. Tienes el enganche pasando el cuerpo. Cuánto le dices, la foto. Tienes el partido. Si vas a arreglar, no te dicen. Vamos, vamos. Sigo bien. Con ganas, con ganas. Muévalo, muévalo, muévalo. Vamos. Cuéltame abajo el camino. Eso es otra cosa. Meta más la cadera si va a meterla. No lo dude. Tienes los brazos, sí. Ya queda en el gancho. No han estudiado manejarse de acuerdo al gancho que hace. No se tome como un toro. 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 En este momento, tengo aquí, esta pierna pasa, bajo, junto, sigo trabajando. ¿Ok? Bien. ¿Por qué? No hay a meter fuerza a mí, sea más fluido, más suelto, más móvil. Vamos. Hoy trabajamos varias cosas que le pueden servir. Acuérdate la cabeza por dentro del cuerpo, y sácalo por un lado. Un poquito más fluido, más fluido, más fluido. Arriba, 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 arriba. Vamos. Amárguenle. Va para arriba. Eso es. Siga. Ahí. Eso es. Ojo con el cuello. No dejen ustedes el cuello allá. Cuidado con la anaconda. Cuidado con la anaconda. Vamos. Siga girando, siga girando. Libérenla esa pierna, libérenla, libérenla. Toma, casalíte esa pierna. Pégate a él. Empuja con el cuerpo hacia adelante. Empuja, empuja, empuja. Empuja, empuja. Acuérdate de hacer muelle para salir de la guardia, mariposa. Para salir de la guardia. Métala, 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 métala. Un empujoncito más con tu pierna. Recógelos, casalos, recógelos, recógelos. Vuelve y levanta la pelvis y letra la rodilla. ¡Ánimo!